A pesar de los efectos de la COVID-19 en la central termoeléctrica Máximo Gómez de Báez de Mariel, avanzan las labores en el proyecto de generación térmica que activará la unidad número 6 de la planta. Se encuentra en 96,5% de ejecución. En estos momentos los trabajos fundamentales que se ejecutan están encaminados a la terminación del soplado de la cardera que comienza en el día de hoy, un proceso que debe durar 10 días, y que da como resultado la terminación total de la cardera y dejar la lista ya para el funcionamiento. Además de esto, se trabaja intensamente en la terminación de los trabajos en la turbina y en los agregados mecánicos de la sala de máquinas, con el objetivo de llegar al tercer hito, que es turbina en girador, de forma continua para en los días finales del mes de abril ejecutar las pruebas de sincronización de la unidad y a partir de entonces continuar con el proceso de asimilación de la unidad ya en servicio en la regulación de sus lazos de funcionamiento y también en la preparación de la toma de carga total. Para acometer este proyecto en el área se ejecutaron acciones de envergadura. Hoy es importante informarle que la máquina está ya en un proceso de ajuste y puesta en marcha, lo cual significará 100 megawatt con petróleo crudo cubano, es decir, la independencia energética que hoy debe tener, que hoy estamos luchando en el país para así poder ahorrar el 10, que es de las cosas que nosotros hoy, como siempre se ha hablado, tenemos grandes problemas para obtenerlo. El proyecto forma parte de la voluntad del Estado cubano de fortalecer el sistema de generación eléctrica en el país en medio de los efectos de la pandemia y del férreo bloqueo norteamericano, empeño que cuenta también con el apoyo y chequeo de las autoridades del territorio. Desde Artemisa, Alexander Sosa y José Luis Guía, especial para la Mesa Redonda.